Les comentaba que en www.leprososycanallas.com hay una gran nota escrita ayer por Axel Rolón sobre el no aniversario que se dio el 14 de diciembre del acto eleccionario en Newells que posibilitó que Guillermo Lorente ganara las elecciones a Eduardo López y que el club terminara con 14 años de no democracia, de 14 años, donde el club prácticamente solo se dedicaba al fútbol y había echado por tierra toda una identidad que Newell había construido a lo largo de tantos años de un club para la gente, para el socio, con distintas actividades sociales y tenemos el placer y la satisfacción de poder ahora entrevistar a Tiki Martínez, un hombre de bien, un hombre querido por sus amigos y que tuvo mucho que ver con aquella elección en toda la preparación y que se involucró, como lo ha hecho siempre históricamente, él siendo socio del club, para tener un ñul para la gente y un ñul grande. Claudio, gracias por atendernos. En este día pasó un día del aniversario, pero queríamos tener tu opinión. ¿Cómo estás? Bien, bueno y muchas gracias, muy agradecido por las palabras que recién dijiste hablando sobre mi persona. Bien, ando bien acá, muy alejado del club, no en el sentimiento porque uno sufre cuando el nivel pierde y se alegra muchísimo cuando ganamos y mirando muy de costado lo que pasa en el club. Pero bueno, contento por este nuevo aniversario del retorno a un club con un horizonte más claro, más transparente y no tan oscuro como pasó en la era esta que estamos recordando. Qué persona valiosa que sos, Claudio, y me hago cargo de lo que digo, porque siempre creo yo te caracterizó ese amor por el club, ese amor genuino que tenés por Nules, pero es un amor en obras, ¿no? Porque siempre decimos, ¿alcanzan las palabras? O a las palabras se le necesitan obras, se necesitan hechos que demuestren un poco esto que yo hablo sobre tu persona, porque te involucraste mucho en aquel entonces, pero no fue un me involucro ahora, que las cosas son fáciles, sino que tu involucramiento con la vida con la vida institucional del club ya tenía sus años previos a esa elección que ganó Guillermo Lorette, que te tuvo a vos como uno de los vicepresidentes. ¿Qué recordás de todo aquel proceso? Y bueno, 14 años de pelea desde el primer día que ganó las elecciones de Eduardo López, hasta el último día que se fue, te podría nombrar un montón. Hay cosas fundamentalmente de mucha gente que participó en ese proceso en distintos momentos. A lo mejor a mí me tocó de principio al fin, pero hubo gente, porque se ve lo último, ¿no? Pero hubo gente que en el 2004, por ejemplo, teníamos que convencer a los fiscales que teníamos que ir a las elecciones, pero si yo fiscalizo las elecciones, me pierdo la vuelta olímpica en la bombonera, en la cancha independiente, porque era un hecho que era muy difícil que el New World se le escapara esa vuelta olímpica. Y era muy difícil, y bueno, es el reconocimiento a un montón de gente que confió en la idea del retorno al club, y no éramos muchos los que participábamos, porque primero hubo una secuencia de la comisión directiva de López, porque no fue solamente López, sino la gente que lo sostuvo durante 14 años, llámense políticos, el Poder Judicial, pero también hubo dirigentes de esa época que sostuvieron a Eduardo López, y bueno, habían hecho la maniobra de hacer el socio pleno, el socio estadio, en principio, donde costaba 12 dólares y 24 dólares, porque estamos hablando del 1 a 1 para poner lo que valía la cuota en ese momento de Newell, y de un momento a otro pasó que el socio estadio pasaba a hacer 0 pesos, 0 dólar, y de 24 a 48 dólares, lo cual mucha gente optó en un club cerrado, que no tengo la puerta para entrar en el día de semana, en el día a día, no puedo participar en una actividad, si yo voy a la cancha nada más, pago cero, y eso fue una trampa, la cual denuncié en los tribunales federales, haciéndole con mi nombre y apellido, una denuncia en el Tribunal Federal, con una serie de considerando que los amigos que teníamos en el grupo, que eran abogados, me ayudaron a hacer esa denuncia. Entonces, hubo muy pocos socios que podían participar en la vida política del club. Y bueno, y el último tramo, bueno, lo que mejor recuerdo es la gente que participó, y en el último tramo, ya con la operación de autoconvocados, que fue un grupo también de amigos que fue surgiendo a partir de una página que se llamaba soyleproso.com, que la hacíamos también con un grupo de gente, se incorporaron ellos en la política, y ese último año, con De Sotti, con Cosoni, con Ragio, con Roberto Sensini, bueno, obviamente con el doctor Lorente, que bueno, y una serie de muchachos que estuvimos ahí atrás, obviamente no me puedo olvidar del doctor Rafael Vialesa, que desde Buenos Aires impulsó mucho, y que el día de la elección estuvo las 24 horas, las 24 horas, la elección fue menos de 24 horas, pero estuvo todo el acto eleccionario, Eduardo Van Der Kooi, entonces, no es que tres, cuatro iluminados hicimos esto, hubo mucha gente que en el último año participó en las marchas, que estuvo ahí adentro de la Casa de Gobierno, pidió elecciones, en el Palacio Municipal, para que no se regalara terrenos del club, digamos, hay muchas cosas lindas, como bueno, también hubo muchísimas cosas feas, que sufrí en carne propia, en cada vez que iba a haber un partido, amenazas, de todo tipo, tanto en Rosario, como en Buenos Aires, o como en un partido de Copa Internacional. ¿Qué tal, Tiki? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Julián Castellini te saluda. ¿Qué tal? Igualmente a vos, Julián. ¿Cómo andás? Todo bien. Un placer hablar con vos. Te consulto en relación a este día, de que ayer se cumplieron con 12 años. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente en aquella jornada? ¿Y qué sentiste cuando te enteraste o cuando viste que Bielsa fue una de las primeras personas a acercarse al club a votar? Mirá, él había hecho en lo previo una carta apoyando a la apertura democrática del club y apoyaba las candidaturas nuestras. Y previo a eso, yo estaba en la esquina del estadio cubierto, donde entraba, ¿te acordás? Hasta poco entraba el judismo. Exacto. Y enfrente había una rotonda y ahí estaba la carpa de Eduardo López, con todo a la barra. Y nosotros estábamos con Japo de autoconvocado, Roberto Menzi, y otro muchacho más, mandando una carpita minúscula, y nos gritaban de todo. En ese momento, en ese momento, se da, antes que Marcelo llegara al club, que se dio toda la vuelta en su auto, y lo vimos, y nos miramos la cara con Japo y dijimos, ese es Marcelo. Bueno, al rato nosotros estábamos ahí soportando algún que otro agravio, y viene toda la horda de gente nuestra, primero entran los fiscales nuestros, y después atrás viene toda la gente para empezar a votar, y el primero que venía a la cabeza era Marcelo. Ya adentro estaba su hermano Rafael, ya estaban los fiscales nuestros, y bueno, eso creo que en ese momento las redes sociales no eran fuertes en ese momento, no es lo que ahora Twitter, lo que es ahora Instagram y demás. Y se propagó mucho más fuerte, para mí, una cuestión personal, esto me hago cargo, creo que eso impulsó a muchos socios que a lo mejor no se animaban por el temor que se le tenía a la gente de Eduardo López, a que se viniera a votar masivamente. Lo vimos antes con Roberto Menzini en la previa, antes que él se desembarcara, y nos llegó de satisfacción. Y por todas estas cosas que comentabas, Tiki, incluso las vivencias personales, la gesta que significó que se desarrolle el acto eleccionario, y más allá de que en los clubes en general se recuerdan como efemérides partidos, los campeonatos, los títulos, ¿considerás que ese día se puede considerar como una, o pensar como una de las jornadas más importantes de la historia del club? Por supuesto, sí, 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 lo han manifestado también las redes sociales, les sigo mucho lo que describen la gente de comunicación del club, lo que dicen ustedes, y es cierto, como te decía al principio de la nota, estoy totalmente afuera de ningún tipo de agrupación, ni de la vida política del club, pero sí sigo lo que se dice, y ese día que lo valvice, me pone muy contento. Y hoy ya, a 12 años, aquella epopeya que significó para Newell, sobre todo para los socios y para quienes se dedican a la política y a la parte institucional del club, ¿cómo ves a la institución de todos los aspectos, pero sobre todo de la cuestión edilicia, social, crees que realmente la situación ha cambiado radicalmente, sobre todo en este último tiempo? Sí, todos estos últimos años, de a poquito el club fue avanzando, a prueba de errores, a prueba de estar muy limitado en lo jurídico, leo ahora que se está por salir de la cuestión judicial, que se están pagando las cuotas. Nosotros cuando asumimos en el 2008, el club venía de un pedido de quiebra del año 2000, de un pedido de... de los cuales el club arregló con la justicia de pagar una equicantidad de cuotas en una equicantidad de años, y si no, el club se iba a la quiebra, el concurso, ¿no es cierto? Estamos hablando de un concurso, y de un club concursado, y cuando llegamos había cuotas impagas, que en un país normal, eso una empresa se va a la quiebra, nos tuvimos que hacer cargo de un club donde tuvimos que pagar cuotas atrasadas, no teníamos... ya el club había cobrado la parte de publicidad internacional, había cobrado la plata de topper por anticipado, la televisación por anticipado, y no teníamos ingresos de cuota societaria. El club rápidamente se puso de pie a partir de que los socios empezaron a colaborar, y se deben acordar también como un hecho inédito, único y memorable, cuando la gente se fue a ser socio, y decía colas durante horas y horas, no sé, 10, 12, 14 horas para asociarse, o para volver a pagar la cuota, y eso fue una jornada de 48 horas corridas con los empleados del club, que también hay que valorarlos mucho, y a partir de ahí, de a poco, obviamente que uno no habla de los sinsabores, de las peleas, de las internas y demás, pero el club fue progresando, en la cuestión edilicia, hoy el club tiene dos canchas de sintético en Villavista, gracias al aporte de mucha gente, de muchas glorias que aportaron dinero, no me voy a olvidar del flaco Schiavi, en Ricardone le mangueaba a todo el mundo que venía a saludar a un jugador, para poner en orden también a Ricardone, porque Ricardone tiene un estado también destruido, se le puso gas, se acondicionaron todas las habitaciones, empezaron a tener internet, gas natural, eso en Ricardone, y eso replicado en cada rincón del club, la escuela, Bellavista, era tierra arrasada, el club no quería en nadie, ningún dirigente, ni grifa, ni tele, ni nada, porque estaba ahí Daniel Cáceres, que era el intendente del club, con los cuales, y fuimos, lo hablamos, y se fue Daniel, y el club que tenía canchas de tierra, las delegaciones de que venían a jugar a AFA, comían en un carrito, inmediatamente los visitantes empezaron a comer en el restaurante del club, las canchas tienen un sepe impresionante, donde los deportistas pueden desarrollar su tarea, se alambraron canchas, se iluminaron canchas, se pusieron para pelotas, y cada comisión aportó algo, la cancha sintética de hockey, del hockey femenino del club, Bellavista, es un lujo, bueno, ni hablar con el posterior, con la posterior construcción de, con la donación de Marcelo Bielsa del hotel, de lo cual hoy ya los jugadores no tienen que ir a Ricardone, bueno, y el mismo estadio, el estado que cruce el tro, y cómo está ahora, que le falta un montón, le falta un montón, yo, recién ustedes dijeron algo que mucha gente, dice, pero hay gente que hace, yo, hoy, soy un crítico, yo digo, ¿por qué hicieron esa cancha de fútbol fusión? Si ahí tiene que venir una tribuna, para que venga Messi, porque Messi tiene que venir, pero eso, lo hablo de la crítica, desde el desconocimiento, porque muchos hablamos, del desconocimiento, a lo mejor, como estoy alejado, tendría que ir a preguntar, golpear, y decirle, che, ¿por qué hicieron la canchita acá? ¿Y cuándo vamos a hacer la tribuna? Pero bueno, son metas de los hinchas, que las critican, en su momento, me tocó participar, bueno, ahora tendrán que venir otros, participar otros, y mejorar lo que otros hicimos. Tiki, te consulto, como conocedor, de la política de Newell, estamos próximos, a una fecha de elecciones, y bien todavía no sabemos, con exactitud, qué días se van a desarrollar, seguramente serán, en los próximos meses. ¿Notas que hay un clima, y un contexto eleccionario, o todavía no, estamos lejos de eso? No, totalmente, estoy a disgusto con ese tema, porque, las elecciones se tienen que haber hecho, el domingo, y por una decisión, también que estamos en época de pandemia, todo lo que se quieran, pero se podría haber hecho, una junta, electoral, participativa, con, con las distintas agrupaciones, en las últimas elecciones, habían siete, siete agrupaciones, el club tiene un movimiento político, muy bueno, del cual ahora, creo que, se han unido, uno fue para un lado, para el otro, pero bueno, son cuestiones de la política, pero se te podría haber hecho, todo un movimiento, de pedir, que el proceso, electoral, podría haber avanzado, en paralelo a la pandemia, y hoy, que se pueden hacer asambleas, y demás, ya tendríamos un paso ganado, y en todo este tiempo, no sé, no siento rumrum, que llamaron a fulano, o a mengano, para fiscal, de ninguna agrupación, porque, digamos, vos tenés, X cantidad de socios, y vos tenés que armar mesas, cada mil, cada mil votantes, y vos necesitas 40, 50 fiscales, y vos tendrías que tener ruido a eso, no, no, salvo algún esbozo, de algún socio, que me puso muy contento, que salen a la palestra, para, para candidatearse, no, no sentí más nada, no sentí, que yo voy a ser presidente, quiero esto, y esto, y esto, para el club que amo, no, no lo vi, y ya tendría que haber, y las elecciones pasaron, nosotros, en la agrupación que yo pertenecía, en las últimas elecciones, tuvimos tres años, para construir, lo que se llegó, a las elecciones, esta última, en el 2016, no siento el rumrum, sí siento muchas críticas, pero se quedan en las críticas, de las redes sociales, me parece que no construye nada eso. Aprovecharte, y hacerte un ping pong, te voy dando nombres y apellidos, y vos me das tu opinión, Guillermo Lorente, muy contento, que se está recuperando, de la salud, Eduardo Bermúdez, que pronto se vaya del club, con todo el agradecimiento, que podría hacer, porque también, hay buena y mala de Eduardo, Eduardo en 2004, se la jugó mucho, pero creo que le extiendo mucho daño al club, Cristian Dami, Claudio, un luchador incansable, que bueno, que creo que merece una oportunidad, porque él está, con una comisión diezmada, con un club, que lo sacó adelante, nosotros cuando, le hicimos cargo en el 2016, teníamos 24 millones, de cheques, de ahí en los próximos meses, se agarró mal, y él, no tenía la potestad, para ese cargo del club, y le ha dedicado mucho tiempo, y después, y después, lo que le pasó con el atentado, cuando estaba su hijo y todo, que se tomó un impas, se tomó unos meses, para pensar bien, creo que está dirigiendo muy bien, con lo que quedó, de comisión directiva, y con los pocos recursos, y un club muy austero, en ese sentido, y después, cuando terminó el ping pong, déjame hacerte una consideración, respecto a la, a la transparencia en el club. Ignacio Astore, lo conozco, es muy buen leproso, muy buen profesional, tiene las condiciones estatutarias, para ser candidato, ojalá que arme un libro, y podamos los socios, elegir a ver, qué agrupación, o qué movimiento, es mejor, a la hora de arlistas. Juan José Concina, un exigo. Claudio, ¿qué me querías aclarar? No, respecto a la transparencia, del club, porque muchos dicen, que no hay transparencia, además, al club, lo controlan, la comisión fiscalizadora, y los organismos externos, el auditor externo. en el largo de la historia, ahí lo más grande, a lo mejor, van a seguir, la breve historia que quiero hacerte, pero sé que tengo pocos minutos, saquemos, los años de López, que sabemos, desde ningún ángulo, que fue algo transparente, no hay discusión de eso, ¿no es cierto? No hubo comisión fiscalizadora, tuvo el apaño de la justicia, etcétera, etcétera. Dejémoslo de lado, los 14 años de López. Los anteriores años, que fueron presidentes, de atrás para adelante, Catanio, García Irea, Gallo y Boti, digamos, fueron sucesiones de, no se presentaba en otra lista, y armaban ellos las listas, y candidateaban, ¿no? Entonces, no hubo, no hubo comisión fiscalizadora, de la oposición, porque en ese momento, entraba uno, por la oposición, a la comisión fiscalizadora. No hubo. No voy a hablar de las personas que controlaban el auditor externo, porque la verdad, no me llega hasta ahí la memoria. Pero después de la, de esos años, después de los 14 años de López, vino la comisión directiva de Lorente y Martínez, la cual estuve incluida. Y ahí, no hubo comisión fiscalizadora, por parte de la oposición, porque no vino el, 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 que le tocaba por parte de López. Y el auditor, que esto, yo estuve en contra de esto, parte de, de mi alejamiento, de, de, de la lista de Lorente, eh, la parte del auditor, la empresa era, fue una única, no se pidieron presupuestos, y estaba involucrado un pariente de alguien en la comisión, ¿está? Digamos, no te podés autocontrolar, no lo veo bien. Después vinieron, el segundo mandato de Lorente, Tasca y Ricobelli, los cuales, siguieron con ese auditor. Eh, le tocó el turno, a esta comisión directiva. Esta comisión directiva, en los primeros meses, tuvo, a la oposición después renunciaron. Para mí, falso argumento, porque, por las asambleas y demás. ¿Me seguís? Sí, te sigo, te sigo. Eh, pero, esa comisión fiscalizadora, que quedó del oficialismo, a esta comisión directiva, le bloqueó un balance. Y, el, la, la, la gente, el auditor externo, que se eligieron entre tres, se eligió la que actualmente está por precio, y además, hay gente de la oposición ahí adentro, digamos, hay familiares directos de gente de la oposición, que es muy crítica esta gestión. Lo cual me hace pensar que es, algo muy valorable, que la misma, el mismo oficialismo te dice, mira, yo me abstengo de votar este balance. Después, podemos discutir, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Si tenían razón uno, si tenían razón otro. Pero creo que nunca hubo tanto control, y nunca hubo tanta democracia, y tenés un club intervenido, con tres personas, más el juez, que te está controlando. Y que está siendo mucho más enérgico con esta comisión, con lo que quedó de esta comisión directiva, que con la anterior, con la de Rico Belli, Morosano, la mujer de Rico Belli, Alicia Caballero, Lorente, digamos, no fue tan incisiva como es con esta comisión directiva. Entonces, creo que lejos es la comisión directiva con mayor transparencia de las últimas décadas. Perfecto, Octavio. Vale tu opinión, y aparte una opinión argumentada. Claudio, te quiero dar las gracias, porque sé que hace mucho tiempo que no hablabas, sé que la pasaste muy mal, incluso sé que también hasta pensaste en su momento en irte del país. Bueno, eso ya es pasado, ya pudiste de algún modo encontrarte pleno con vos mismo, y si bien no estás hoy en la política del club, siempre el afecto para Coñul es permanente. Sí, eso va a seguir siendo siempre así, y no estoy en la política, ni estaré, porque ya las personas tuvimos un ciclo, mi ciclo fue largo, algunos tendrán críticas, los respeto, otros dirán que fue bueno regular, pero ya no soy, no participo en nada, probablemente iré a votar si hay elecciones, ojalá que sí, que sea pronto, y bueno, que se armen las mejores listas para que los hinchas y los socios puedan votar. Un cariño, gracias por la nota. Gracias a vos, Claudio, un gran cariño. Igualmente, un abrazo. Claudio Tiki Martínez, charlando con nosotros, dame una pausa, una sola publicidad, y ya lo presento también a Roberto Seifer. Gracias.